¿Qué tal muchachos? Estamos en este juego que se llama Death Coming. Vamos a poner nuevo. ¿Se borrará el archivo? Sí, vos dale. Lo que pasa es que antes se había probado un poquitito este juego, entonces estamos en la parte de el Descubration Game Section del canal de YouTube. Ven como acá nosotros formamos una parte muy importante en el tema de la muerte de los personajes. ¿Por qué? Porque somos la muerte. Entonces tenemos que matar a la gente. Dice What's going on? Bueno, acá me pusieron. ¿Dónde están los subtítulos en español? ¿Dónde estoy? Where am I? Entonces ahí sale nuestra alma. Huishi. No sé qué mierda decía. Saludos. Greetings. ¿Estás? Soy la muerte. Y ahí va. Aparece el bicharraco este. Por cierto, estás muerto. Gracias. Bueno. La cuestión es que la muerte nos ofrece un contrato de que trabajemos para él, seamos su asistente. Tenemos que matar a un montón de personas. En eso consiste el juego. Dice, iré directo al grano principiante. Tenemos control sobre los llamados trampas mortales. Bueno, sí. Todo esto no hace falta que se los cuente ya. Si hacen click ahí, esto se puede caer encima de alguien y puede provocar la muerte de otra persona. Entonces, listo. Las pistas son estas. Por ejemplo, ¿qué pistas tenemos? Podemos usar esto o esto. La pista es... Fíjense que esto no está. Esta es la otra pista. Descubrimos. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Si tiramos la maceta acá... ¡Oh! Se murió un chabón. Listo. Se murió otra. Listo. Ganamos. Muy bien. Muy bien. Te dice la muerte. Sos mi mejor asistente. Bla, bla, bla. Entonces, a este lo matamos. ¡Pum! A este que pasa por acá. Vean que... Ahí está. Y se va por la tapa ahí a la mierda. ¿Entienden? Ah, y tenemos esto que también puede morirse electrocutado ahí. Que había agua y qué sé yo. Sí, acá había otra. Ya fue. Bueno, entonces hacemos nuestro primer contrato, por decir, acto primero. Estamos acá mostrando... No va a ser una serie ni nada por el estilo. Simplemente para mostrar el juego esto, ¿eh? Así que no se ilusionen. Estos tres tipitos que están acá son como los objetivos principales de esta arena. Y acá, en todo este lugar, nosotros deberíamos ver la forma de matarlas. Hacer las progas. Entonces, ese extraterrestre que viva la invasión... Bueno, vamos a la ciudad, bla, bla, bla. Consiste. Listo. Si nosotros hacemos así... Antena de este satélite grande y potente. No sé para qué carajo es, pero no sé si podremos matar al... Este desquiciado está tratando de ver trampa mortal. Eh, perdón. Me salí de la pantalla. Ahí está. Ven que hasta ahora descubrí esto, esto, esto. Todavía me falta descubrir cosas, entonces. Acá. ¡Tum! ¡Chau! ¡A la mierda! Esta sale corriendo, creo. A ver. Sí, sale corriendo. Ven. Ahí. Ahora cuando vuelva, le tiramos esto y a la mía... ¡Chau! De pedo. Creí que no se caía, ¿eh? Cuando... Si lo hacemos muy... Digamos, antes de que esa persona pase... La persona obviamente se da cuenta y no se va a tirar. Así que hay que tener cuidado con eso. Ahí está. Ahí tenemos otro. Ah, este me encanta, miren. ¡A la mierda! ¡Con todo! Ahí está. ¡Chau! Después, acá, hacemos así. ¡Tum! ¡A la mierda! ¡Qué calor! Tuvimos que haber esperado. Somos unos giles. Somos unos giles, ¿ven? Porque acá pudimos haber matado a todos estos. Y no lo hicimos. Tenemos que... Esperar. A este lo vamos a matar, a ver. A ver ahora. Ahí está. Y ahí se murió. Listo. Se murió del susto, claro. Estaba mirando a la minita, a la minita, a la minita. Veía ahí. En un momento... ¡Trah! Tomá. Se asustó con el... Con el coso este. ¿Y se va? Ese... Ese alien no sé qué función tenía acá, concretamente. Pero... Acá nosotros podemos... Hacer que el auto pase. Tomá. Bueno. Acá es otro. Chau. A la mierda con esos dos. Acá está en verde. Vamos a poner en... ¡Clorado! Pasá, pasá. Ahí está. Tomá. Entonces, esto se cae también. A la mierda con esos dos. Acá también hay uno. Mira, ¿ven? Ah, creí que caía, que pasaba por ahí, pero no. A ver si pasa alguien por acá. A través del semáforo. Este, 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 pasa, este, pasa, este, pasa. ¡Toma! Ahí tenés. Este también. Chau. Adiós. Y ahora que pase un auto... No, demasiado tarde. Acá. ¡Pasá! Ahí tenés. Es automático. Son como imbéciles los tipos. Ahora nos falta esta de acá. El tema es cómo matar a esta ahora. Estamos en un problema acá. Claro, acá nos da la posibilidad de poder reiniciar... El... Eso lo tiramos, morirte. Ahí está. Qué lástima. Nos apuramos. ¿Ven? Nos apuramos ahí. La verdad que lo hicimos medio... Medio mal. Estos son... Ahí tenés. Se murió otro. Bueno, pero ven cómo es el tema de... Ahí está. El tema de este juego... Matar. Matar a la gente. Avanzando. ¡Ah! Se me escapó. Se me escapó. Acá hay otra que se me escapó. ¿Qué más nos falta? ¿Esto qué carajo es? Esto es una... No sé qué carajos es esto. Acá es donde... Cuando la minita esa aparezca por acá... Le tenemos que tirar una de estas macetas. Ah, pará. Ah, mirá qué lindo. Nunca lo había hecho esto. Mirá qué bien. Misión completada, claro. Tenemos la misión completada. Esperen que quiero tirar esto. En realidad nos dejamos a esta minita acá. Vean, 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 vean. ¡Toma! Eso sigue derecho. ¡Ah, no! ¡Qué lástima! Alguien que pase por acá y podemos electrocutar a alguien. ¿Entienden? Con el agua. A ver este imbécil que viene acá. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Acá no hay nada. Los productos inflamables a las chispas no son compatibles. Acá, mirá. Acá. ¡Toma! Esto está bien. Ah, esto también se puede usar. Esto también se puede usar y esto también. Ya que están, toma. Comete esa. Está en verde. Ahora se va a poner en rojo. Pero nos cagó el auto. Porque la mina va a pasar más rápido. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Toma! ¡Bien! ¡Buena! Claro, eso es para que vayan a atender el teléfono. A ver acá. ¡Ah, este! ¡Toma! Comiste esa. La pelota. Nos falta esto. Esta se cae, ¿eh? Esta se cae acá, ¿eh? Muchachos. Se cayó. ¡Chau! ¡Mega Kill! Esto no sé qué es. Más allá de los objetivos que nosotros tenemos acá, la idea es llegar a uno de estos premios. Cuando llegamos a uno de los premios ya podemos, digamos, continuar a la siguiente misión. Ya creo que no podemos matar más a nadie, salvo que alguien pase por acá. Una casita. Una casita. ¡Ah! La casita del perro este. Que el perro se vuelve loco y mata a todos los que están acá, ¿no? Y esta, Bárbara siempre estuvo enamorada del señor Tzu. Ajá. ¿Y con eso qué hacemos? Nada. Bueno. Para que vean. El perro se enoja. ¡Ah! Se quilombo ahí. Se ve que debe matar a alguien que pase por ahí. La verdad que no lo sé. Y bueno. Y es así el juego. No, no tiene más historias. Es así. Entonces ahora nosotros pasamos. Pasamos de... Continuar. Continuar. Ajustes. Creo que con espacio. Acá. Siguiente. Entonces seguimos. Y ponemos el siguiente. El siguiente nivel. Completado. Bla, bla, bla. Ahora vamos a este otro lugar. Que esto es una lección. Es como un tutorial. Nos van a enseñar otra cosa. A medida que vamos avanzando se va complicando cada vez. Después... ¿Ven esta válvula? La vigila este personaje que está acá. Entonces primero tenemos que deshacernos de este personaje para poder accionar esto. Entienden. Una cosa desemboca la otra. Entonces hacemos sonar esto. Le tiramos esto encima. Chau. Se muere el vigilador de la válvula. Ahora la válvula está libre. Y ahora sí. Podemos darle canilla libre a esto. Y que revienten a la garcha. Listo. Chau. A la garcha. Fueron pasar a la mejor vida. Sí. Sale con frentas. Y ahora sí viene el mapa correspondiente. Y en este mapa van a ver. No lo voy a hacer todo. Simplemente quería mostrarles algo. A ver si aparecen. Bueno. Sí. Acá hay un espía escurridizo que le pone bombas. Y cuando explota. Pum. Rompe todo. Y acá vienen. No. No vamos a tirar nunca el cohete. Porque no tenemos energía. Bla, bla, bla. Qué desastre. Este es el jefe. Sabotaje. Debe haber un espía. Encuéntrenlo. Bueno. El espía justamente es ese. Acá es donde todo apesta. Pero continúa cariño. Acá se ve que el tipo está muy entretenido. Con su minita ahí detrás de la puerta. De la pared. Bueno. Y la idea es que tenemos que... Los vestuarios. Acá. Tomá. Pum. Listo. Se muere uno. Ahí está. Este es el jefe. Nosotros abrimos acá. Vean que... Sí. Espérame cariño. ¿Ven? Oh cielo. Ahí surgen cosas. Siempre pasa lo mismo. O sea. El tipo es una máquina impresionante. Porque la verdad que... Frenamos ahí. Frenamos ahí. Y vean esto. Vean esto. Otra vez. ¡Eh! Va de vuelta. El tipo está así todo el día. Es una máquina. Yo no sé qué se tomó. Pero... Es un fenómeno. Es un conejo el chabón. No sé. Así se sienta. Abrimos de vuelta. Espérame. ¿Entienden? Así está todo el día. Pero todo el día. ¿Eh? Cada vez que apretemos esto... El tipo va ahí a... ¿Eh? A sacarlo. Bueno. Dejémoslo. Ahí a taladrar. La cuestión es que... Acá pasó algo. Y... Esto lo podemos hacer. Bueno. La cuestión... Del caso... Es que tenemos que matar a este tipo. ¿Por qué? Porque este tipo... Ahí está. Toma. Nunca termina mi trabajo. Listo. Ahí. Tiramos a uno. Se murió. Bueno. Listo. Y hay unos angelitos que serían como la policía del lugar. Que empiezan a revolotear por todos lados. Y si nosotros cometemos un hecho y justo hay un angelito, nos pescan y es como que perdemos. Así que bueno. Este fue el Capitán Pelotas con Death Coming. Vamos a salir a menú principal. Sí. Y el Death Coming. La... ¿Qué? En la leche. Ah. Gracias. Bueno. Gracias por el aviso, gordito. Ahí voy. Bueno. Voy a cortar porque me tengo aquí. Así que... Besito. Chau. Nos vemos en el próximo. Adiós. Felicito en Café de Leche. Felicito en Café de Leche.